Esto es catarsis, yo No conforme escribo, si me molesta lo digo, soy mi testigo De noche el frío es de muerte y no hay abrigo ¿Quieres bailar conmigo? Esta pieza cariño, lo sé de niño Más te interesa andar bebiendo con tu piño Un pucho ácido me hace de leño Y cuando el sueño no llega le pongo paño, frío Se confunden con términos como tío crío Yo solo me río, fluyo como el río y somos uno Si la niebla no me deja ver, yo la cargo como asumo Más de uno y unos multiplos por miles Creen tener la teoría, la ciencia y son puros giles Dejo de tecla y de este mundo por un segundo No se abundo, búscalo inerte en un mundo que se derrumbó Tengo las fuerzas de Aquiles, pero el corazón destruido Navigaré sin brújula hasta llegar a mi nido Y no, 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 yo no he terminado Se autodestruyen como tontos, pero no importa, son volar de curao Llegarás a algún lado, solo tu Cristo lo sabe Yo por mi parte me concentro como un tibetano Puedo volar como aves, esa es la clave Catarsis del alma, del yo interno Letargo eterno, crisis de pánico, miedo al cuaderno Joven, guarda las ganas de lo que ansía Cambié prepotencia por tolerancia Fue por dos instancias, dejar la vida rancia Mirar el futuro a mi conveniencia, esa es la ciencia Tú, quédate con tu parterrancia Rompe la alcancía y dime cuánto tú tienes Se matan por sobrevivir, yo me mato por los que vienen Inercia, banalidad, busca tu cualidad Identifica al enemigo que hay que matar los demás Yo de tu parte, toma el volante y sale del parlante Amplificante, mi lírica es traumante, es asfixiante Catarsis explosiva en tiempo redundante Es yo, aguante, cerrar la boca a los ignorantes Traigo la sabiduría de Cervantes con la banda sonora del padre Busca las claves, mata de cien necesarios Rapeo 365 del año, no es extraño Raperos que ando tirado en los baños Raperos prendiendo caño Quiero ver raperos escribiendo giles culiao No soy la mejor pieza del año, pero te daré una sorpresa Catarsis lirical tirada sobre la mesa Como coja la artesa colombiana Voy a volar sin marihuana y dedicarle esta frase a toda la humanidad Mi canción es una levosía ácida de la realidad De seguro me quieren matar y no lo van a lograr Les dejo la tarea Niños mueren sin conocer la pelea, es una vergüenza Buscar sabiduría en la inversa Es que parece que está de moda andar en reversa Versos vertidos verbalmente sobre un vaso vacío Van a morir sin certidumbre conociendo el frío Reverán sonriendo al final del callejón Se los doy por firmado, crios Yo Se los doy por firmado, crios